¡Gloria a Dios! Alabado sea el Señor. Seguimos en el Éxodo capítulo 40 y me corresponde el versículo 26 y el verso 27. Dice así, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Ahí colocó, mis amados hermanos, el altar de oro, o sea, dentro de la tienda o del altar, es el lugar del encuentro, el lugar donde se iba a encontrar el siervo de Dios, mis amados hermanos, y puso ese altar ahí de oro delante de Jehová porque era el lugar del encuentro, un lugar muy especial, un lugar donde debe estar con excelencia, con mucha bendición para la gloria de Dios. Siguiendo, o sea, Moisés estaba siguiendo todas las intrusiones que Jehová le había ordenado. Y qué bueno es cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, seguimos las intrusiones como el Señor nos ordena, como Dios nos dice en su palabra para la gloria y honra del Señor Jesucristo. En ese lugar de encuentro, ¿cuál es un lugar de encuentro? Pues, el lugar de encuentro donde usted y yo lo podemos tener todos los días, en el lugar de oración, en ese lugar donde usted ora, donde yo oro, donde nosotros oramos a diario, ahí debe ser un lugar, mis amados hermanos, donde nos encontremos con el Señor todos los días, debe estar bien bonito, bien, bien, pero bien limpiecito, todo bien ahí para la gloria de Dios. ¿Cuál es el otro lugar de encuentro? El lugar de encuentro puede ser la congregación, el lugar de encuentro puede ser la congregación, donde se hace la escuela dominical, donde se hace la reunión, ahí esos lugares tienen que ser un lugar de mucha bendición, de ser cuenta que Moisés puso ahí, mis amados hermanos, el altar de oro, puso lo mejor detrás, delante del velo, ahí porque era el lugar donde Dios se manifestaba. ¿Cuál otro lugar, mis amados hermanos, es el lugar de encuentro? Estos matutinos, donde estamos, estos matutinos, un lugar de encuentro, cuando vienen de lunes a viernes, las misiones desde la número uno hasta la misión cuarenta y cinco, de la uno a la nueve le toca el lunes y así sucesivamente, es un lugar de encuentro. Hoy estamos aquí, en este lugar, en el templo de la misión cinco, pero resulta que muy prontico estaremos otra vez allá, en el aposento alto, acostumbrarnos otra vez a subir los escalones allá. Eso es bueno para el corazón. Sí, bueno, por el corazón, ¿verdad? Y lugar de encuentro, el cielito y el cielote. El cielito y el cielote. Sí, señor, es el lugar del encuentro. Hermanos queridos, ¿cuál es el lugar del encuentro? La vigilia internacional por las casas todos los viernes, para la gloria de Dios. El portal. ¿El? El portal. El portal de la obra, luz del mundo, punto org. Ya estamos llegando al cuarto de millón diario. Gloria a Dios. Y pasamos los cincuenta millones de afiliados. Amén. Ahí, señor. Amén. Entonces, todo eso está con excelencia. Si usted mira el portal, hermano, eso es algo, mire, eso es algo precioso. Usted entre ahí, triple doble punto, obra luz del mundo punto, org. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Y dice el versículo 27. Y quemó sobre el inciencio aromático como Jehová había mandado. Dese cuenta que Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Debemos tener en cuenta eso. No hacer las cosas como nos parece a nosotros o como a alguien le parece. No. Es como Dios lo manda. Como Dios lo ordena. Así tenemos que hacerlo y así nos saldrá bien para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Me tocó. Primera de Corintios 14.40. Y dice así. Pero hacer, hacer todo decentemente y con orden. Bien, vemos que el Señor siempre nos llama a hacer todo decentemente y con orden. Para Dios todo lo que hagamos o hagamos perfectamente. Este, siempre estar dedicado a pensar si estamos leyendo la palabra. Este, y no la entendemos, pedímosle dirección a Dios. Porque la palabra es la que nos ayuda a entender cada día más. Todo lo que hagamos. Usted que me está oyendo allí detrás en la radio. Y que me está viendo por la televisión. Hagamos todo decentemente y con orden. Siempre siéndole fiel a Dios. Esperando en Dios su recompensa. Aquella corona de vida que un día vamos a obtener. Si lo somos fiel. Si tenemos todo decentemente y con orden. Allí vemos que en Josué capítulo 1. Nos dice el verso 9. Que lo debemos esforzar. Esfuérdate y sé valiente. Entonces, vamos a hacer todo para Dios. Como Él nos manda. Amén. Ok, me corresponde en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor, no para los hombres. Algo sumamente importante acá. Y es que todo lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacerlo de corazón. Se marca la diferencia cuando hacemos las cosas a la machimberra. Cuando nosotros hacemos las cosas quizás para agradar a los hombres. Se marca la diferencia. Para cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios. Cuando nosotros queremos agradar a Dios. Hacemos las cosas con excelencia. Hacemos las cosas con dedicación. Con pasión. Con esfuerzo. ¿Por qué? Porque queremos agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted que está dentro de la obra del Señor. Yo creo que nosotros debemos hacer las cosas con excelencia. Creyendo de que nuestra recompensa va a venir del cielo. ¿A quién le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al que hizo los cielos y la tierra. Estamos trabajando en la viña del Señor. Somos obreros de la obra de Dios. Somos obreros de este cuerpo maravilloso. De la obra que el Señor vino a traer acá a la tierra. Y como obreros del Señor tenemos que hacer las cosas con excelencia. No para agradar a los hombres sino agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y a través de Él vamos a recibir la recompensa. Pero es necesario que todo, absolutamente todo, lo que hagamos vamos a hacerlo de corazón. Con dedicación, esforzándonos. No hacer las cosas por la mitad. No hacer las cosas para que no digan nada. Voy a trabajar, voy a esforzarme para que no digan nada. No, no. Hacerlo para el Señor. Y recuerde algo sumamente importante. Si usted hace las cosas de corazón esforzándose, entonces aquel que lo llamó un día le dará el pago. Le recompensará con la vida eterna en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Voy a hacerle un par de preguntas a nuestro hermano Argeni. Él viene de aquí, de Boconohit, de aquí, de los lados de Tucupido. ¿Cuándo te imaginabas tú, hermano? ¿Cuándo te imaginabas tú, hermano Argeni, que ibas a estar saliendo por televisión sin pagar nada? Y que te están viendo en todo Guanare, que te están oyendo en todo el continente, que te están escuchando en Israel. Allá están retransmitiendo estos matutinos. Tenemos una radio en Israel, una radio por internet que se oye en toda la tierra. ¿Te imaginabas alguna vez tú esta bendición tan grande, hermano Argeni? Realmente no, no me la imaginaba, pero Dios es grande para recompensarnos. Realmente pues cuando nosotros nos esforzamos ahí dentro de la obra de Dios, Dios nos premia. Recuerde que la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y de verdad es una honra. Y yo le estimulo a los pastores de los campos que se acerquen acá. Es una bendición estar acá, porque el que realmente no aprecia la honra es semejante a las bestias del campo que perece. Hoy nos están viendo en los cinco continentes y para mí es un privilegio. Yo nunca me imaginaba pues que me iban a ver y conocer en tantos lugares. Y mi esposa me dice, te ves muy hermoso, muy linda. Eso, Argeni, Argeni es avispado, es el chiquito como yo, pero avispadísimo. ¿Tú te acuerdas, Argeni, que tú me llegabas allá arriba y me decías, hermano, la gente está amotinado. Porque ahí, ahí en Boconoíto no se está viendo, hermano, no se está viendo el canal. Y la gente está amotinado. Ellos dicen que oyen la radio, pero que también tienen derecho a ver el canal. ¿Por qué no se ve el canal? Yo le dije, bueno, dile a ellos que en el nombre del Señor le vamos a poner un panel dedicado totalmente a ellos, hermano. Y hemos comprado un panel de televisión y se lo hemos puesto directamente hacia Boconoíto. Ahora voy a hacer la pregunta. Ay, Dios mío, que salga bien. ¿Se ve o no se ve nuestro canal 37 allá? Excelentemente se ve, hermano Puerta. Y recuerdo el día que salió. Fue casi como a las 12 que se pudo ver la señal completa. Para mí, para mi esposa y la casa pastoral donde estamos, fue un privilegio. Algo que nos emocionó y decían, no lo podemos creer porque era algo que estábamos orando. En los matutinos que hacemos allá, orando, pidiéndole al Señor que se nos vea el canal 37. Ahorita se ve con una excelencia, pero con una nitidez hermosa. Y es el canal preferido de allá, de Tucupido. Especialmente de la misión donde estamos pastoreados. Hermano Argeni, yo quiero que tú me le mandes un saludo de parte tuya a tu amada esposa. Amén. Bueno, saludo para mi esposa Gabriela de Cáceres, que la amo mucho. Mujer esforzada. Y te mando un beso, mi amor. Te quiero mucho. No se oyó, no se oyó el beso. Vamos. Te amo con todo mi corazón. ¿Qué le vas a decir a tus ovejas? Bueno, que sigan sintonizando este canal de excelencia. De verdad, pues un canal de excelencia. No hay que envidiarle a ningún otro canal. Y que sigamos esforzando en la obra de Dios. Y sigámonos esforzando en anunciar los matutinos en nuestro pueblo. Que realmente ha sido una gran bendición. Había un despertar en Tucupido a través de estos matutinos. Donde quieras, se escucha el grito de guerra. Y en gloria a Dios. Argeni, ¿qué le vas a decir a los vecinos? Que no cambien el dial. Acá pues está la bendición. Acá está la gloria de Dios. Aquí está saliendo el maná, el maná, perdón. El pan caliente está saliendo desde acá, desde Guarares, para toda la tierra. Usted está en bendición de parte del Señor. Argeni, tú te aprendiste el grito de victoria. Ahí estamos. Vamos a... Súmale, vamos a ver. ¡Yé! 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 Tenemos aquí entre nosotros. Amados hermanos, nos honra con su presencia, mi paisano Candela, el volcán de Dios. Nuestro hermano Candela es un tremendo evangelista que se bebía su propia sangre. Este era un tronco de loco. Este era borracho, amados hermanos. Ese mezclaba el aguardiente con pólvora, con demonio. Mire, si no es por la misericordia de Dios, ya mi paisano hubiera cogido candela como una escoba, mojé en gasolina en las pailas del infierno. Pero Dios es tan bueno que salvó a mi paisano. Aleluya. Se cortaba los pies y ponía un vaso y lo llenaba con sangre, sangre de él. Y vuelto loco, hermano, endemoniado. Se bebía su propia sangre. Cuando se entregó al Señor, la gente no podía creerlo. Dios hizo el milagro en mi paisano. Mi paisano se llama Fernando Gómez. Y Dios lo honró, hermano, con el ministerio de evangelista. Y le ha dado el don de discernimiento. Él está parado frente a la multitud en las campañas. Y estuvo en México predicando. Y estuvo en Israel predicando. Y cuando él ve la gente, el Espíritu Santo le da discernimiento. Y sabe lo que hay dentro de la gente. Eso se llama discernimiento. Que Dios bendiga a nuestro hermano Candela. Abran el corazón para recibir lo que Dios nos va a mandar hoy. A través de nuestro hermano Fernando Gómez. ¿Sabe qué? Levantó una radio. Ahora tiene una radio en el triunfo. Gloria a Dios. ¿Cómo está la radio, paisano? Muy bien. Está muy bien la radio. La radio se está escuchando. Está llegando a muchos sectores de las adyacencias del municipio de Casacoima. Primeramente, Dios le bendiga a todos los televidentes. A todos los hermanos que nos están oyendo. Y a través de este canal que se extiende por toda la tierra. La radio, pues, se está escuchando. Farol 1, 24.7 FM. Ya estamos trabajando con el internet. Vamos a salir también. Nos vamos a pegar de acá de Guanare. Gloria al Señor. Es un privilegio esa radio. A uno de las cinco emisoras que han puesto. Es a uno. Bendito sea la gloria del Señor. La gobernadora del estado del Tamacuro dijo. Hay un pastor acá en este municipio que tiene una radio. Y me hablan muy bien que esta radio es para predicar la palabra del Señor. Felicito esa radio. Yo dije, bueno, felicitamos al Señor. Primeramente, al hermano Puerta que sembró esa radio para este municipio. Bendito sea la gloria del Señor. Y ahí le hicimos la entrevista a ella a través de Farol 1, 24.7. Y todos, pues, todas las radios que tengan los pastores y hermanos, pues, al servicio del Señor. El pegado de estos matutinos, que es una gran bendición. Que estos matutinos, gloria al Señor, es para bendición. Es como un baño de agua que nos cae todos los días. Bendito sea el Señor santificando y recibir la palabra que viene del cielo. Gloria al Señor. Paisano, ¿qué le da el Señor? Allí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, mi paisano. ¿Qué le da el Señor? Bueno, aquí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice. Así que, hermanos míos y amados, está el firme y constante y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le habla a los corintios, le habla en esta epístola, en esta carta paulina, hablándole, diciendo, pues, que creciendo, o sea, crecer es trabajar en la obra del Señor. Crecer es estar firme. Firme es estar que nada te puede mover. El apóstol Pablo aconsejó a los romanos, capítulo 8, versículo 35, que le dice que ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni las pruebas, ni las perturbaciones, todo lo que venga, nos pueden mover de la roca de Dios, porque estamos allí, ceñido con el Señor, creciendo. Nada te puede mover, hermano. Si Dios te puso en esa iglesia que estás pastoreando, después de ser la misión 1, la 2, la 3, la 4, firme allí, trabajando. Así tengas uno, o dos, o tres, Dios añadirá a los que han de ser salvos a tu congregación. Creciendo ahí, donde estás tú, donde te puso tu pastora pastorial, en esa congregación, en ese pueblo, en ese barrio, hermano, síguele trabajando al Señor, porque Dios te va a recompensar tu trabajo. Yo cuando llegué ahí, donde estoy pastoreando, en el triunfo, la misión 1, el triunfo, ahí recibí una cantidad de hermanitos, como de 23, gloria al Señor. No censo las ovejas. Recibí algo, cuatro por seis. Estamos construyendo ahí, trabajando, con la obra del Señor y con la... Trabajando, pues, en la bendición del Señor. Estamos construyendo un templo de 40 por 16. Ya estamos, pues, ya casi de techo. Ya están las paredes, ya están las ventanas. Todos estamos trabajando. ¿Cómo estamos trabajando? Firme con el Señor. Trabajando, haciendo bendimia, haciendo venta. ¿Qué quiero decirle, pues? Hermano, síguele trabajando a Dios. Estás firme ahí donde Dios te ha puesto. Si eres secretaria, si eres ayudador, si eres camarógrafo, mantente firme, que ahí vas a crecer. Dios te dará un lugar grande. Dios te ha llamado para cosas grandes, pastor. Misionera, misionero. Silve allí donde te ha puesto Dios. Estás firme. No murmures. No hagas las cosas por murmurar. Haz las cosas decentemente y con orden. Allí donde Dios te ha puesto, pastor. Si no tienes una casa pastoral. Si no tienes, todavía no tienes tu templo. Está el firme. Creciendo allí. Que Dios te va a darle el templo. Dios me ha dado una casa pastoral. De 36 por 14. De plata banda. Firme. Me llegué alquilando allí. Ahí estoy trabajándole a Dios. Los pastores de San Feliz me han dicho. Candela, ¿y cómo tú haces? ¿Dónde tú sacas tanto dinero para trabajar, para hacer este templo? Para hacer, bendito sea la gloria del Señor, esta casa pastoral. ¿Qué ha hecho? Estar firme, sirviéndole al Señor en santidad, respetando la obra del Señor, respetando a los siervos de Dios. No importa lo que me digan, lo que me importa es que estoy firme en el Señor. Yo sé que estoy limpio delante de Dios. Que un corazón contrito y humillado delante de Dios, hermano, hermana que me oye, varón que me oye. Tú que estás comenzando el ministerio pastoral. Gloria al Señor. Señor, Dios te ha traído ese lugar para bendecirte, para engrandecerte. Vemos el ministerio de nuestro hermano Consielo, hermano Puerta, mi paisano. ¿Cómo comenzó? Comenzó con niño, bendito sea el Señor. Hasta hoy ha estado firme. Dios le ha entregado cosas grandes a él. Si se le ha entregado a él, a nosotros también nos la va a entregar. Porque estamos firmes en la obra del Señor. Sigue creciendo, sigue trabajándole a Dios. Aleluya. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Usted que está allá en cualquier país, que saliste de misionero, aleluya. Que dice que estás pasando pruebas, que estás pasando lucha. No murmure, estás firme en la roca del Señor. El Señor se mantuvo firme. Y por firme, aleluya, llamó a doce hombres. Y a través de esos hombres vino Pablo. Y de Pablo estamos nosotros, firme, predicando este evangelio. Engrandeciendo la obra del Señor. Allí donde Dios te tiene, te va a levantar el Señor. Te va a dar cosas grandes, bendito sea. Con lágrimas, con lucha, con lo que venga. Pero firme, como dijo Pablo, en el Salmo 125.1. Somos como el monte de Sion, que permanecemos en la roca. Firme, porque vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Bendito es la gloria del Señor. Para siempre, bendito sea. Cristo es bueno y maravilloso. Le tengo una palabra a un varón que está viendo por acá, por el canal. Bendito sea el Señor. Que has querido entregar la obra. Que has querido irte de tu casa. Firme allí en la obra del Señor. Mujer de Dios que me oye. Mantente firme allí. Bendito sea el Señor. Con dos, con tres, con cuatro. Firme camarógrafo. Bendito sea el Señor. Haz tu trabajo con honor, con amor. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo te dice acá. Bendito sea el Señor a la iglesia de los Corintios. Aleluya, hermanos míos. Y nos ama. Le habla con amor. Aleluya. Diciéndoles, amados hermanos. Hermanos míos. Firme, bendito sea el Señor. Aleluya. Pablo le hablaba. Diciéndole que ya se estaba despidiendo. Pero él había mantenido su fe, su ética. Lo que Dios le había dado. Bendito sea la gloria del Señor. Barón, tú que me estás viendo. Mujer de Dios que me estás viendo. Hermano Emilio, firme allí donde Dios te ha puesto. Hermano Juan, firme allí. Bendito sea el Señor. Siervo de Dios, hermano Puerto. Usted ha mantenido su firmeza. Siga firme. Bendito sea el Señor. He visto que Dios lo ha venido usando más grande todos los años. Cuando sale en su gira. Bendito confirmando a los creyentes. Pude ver. Yo lloraba en el estadio de la ceiba. Viendo ese estadio de nuestro estado lleno. Bendito sea el Señor a las afuera. Viendo bendito sea el Señor. Cómo ha crecido el ministerio que Dios le ha dado dentro de la obra luz del mundo. Barón, gloria al Señor. Usted mujer que me oye. Barona que me oye. Misionera, misionero. La palabra de Dios hoy es para todo. Para mí, para todo lo que me están viendo. Lo que están allá en aquel país, en Israel. Barón que estás allá en Israel. Dios te ha puesto en ese lugar. Con honor grande. Un honor grande. Te ha entregado Dios a Israel para predicar el Evangelio. Firme en ese barrio, pastor. Donde te ha puesto. Que tengas 15, que tengas 20 ovejas. Pero firme en la obra del Señor. Porque vendrán cosas grandes para tu vida. Aleluya. Así como los discípulos caminaron con el Señor. El Espíritu Santo camina hoy contigo y conmigo. Enseñándonos cosas grandes, sobrenaturales. Que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Glorio a Dios, 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 glorio a Dios. Hermano Colina, ¿qué te da el Señor en el versículo 10? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermano, como decía mi hermano Maer, que el que es de humilde condición, gloríe en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermano, qué importante cuando las personas honran a Dios con sus bienes. Si usted es una persona que tiene posesiones, que tiene muchas riquezas, póngala la orden del Señor. No haga como este joven rico que pensó en las muchas posesiones que tenía, las grandes riquezas. Y entonces despreció la bendición de Dios. Usted que tiene posesiones, usted que es rico, humíllese delante del Señor. Porque no por su riqueza, no porque tenga grandes cosas, usted va a alcanzar la salvación. Usted que tiene grandes empresas, grandes emisoras de radio, televisoras, póngala la orden del Señor. Y Dios le va a bendecir, humíllese delante de la presencia del Señor y usted va a ser salvo. Su dinero no le va a salvar, le va a salvar a que usted ponga esas posesiones que usted tiene a la orden de la obra del Señor. Y Dios le va a bendecir, créalo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Toda, toda la gloria sea para el Señor. Hermana Francis, estamos llegando al final del camino que ves en el versículo 11, hermana Francis. Amén, dice así, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, vemos que aquí la palabra del Señor es muy exacta. Y el libro de los, el libro de Santiago nos enseña, es un manual, es un manual para nosotros ser buen cristiano. Cómo comportarnos en una vida espiritual delante de Dios. Mi padre siempre decía, él siempre nos enseñaba en la iglesia y en la congregación, que el libro de Santiago nos ayudaba a crecer espiritualmente. Y nos iba indicando, el que quería ser buen cristiano leía el libro de Santiago, hermano Puerta. Él siempre nos decía esto, si ustedes quieren ser un buen cristiano, lean el libro de Santiago. Allí no hay pérdida, ustedes van a hacer lo que está allí escrito y Dios les va a honrar. Y dice en el versículo 11, dice porque cuando sale el sol, verdad, venimos hablando del que se humilla y del que se exalta. La Biblia dice aquí en el 10, que si el rico se exalta, verdad, en la humillación, se va a secar como la flor. ¿Cómo es una flor? Hoy en la mañana la flor florece, echa una hermosa rosa, pero ya en la tarde, ya se opaca, ya está fea, ya está marchitada. Entonces, así pasa con estas personas que se exalzan. Ellos vienen y se enaltecen delante de los demás, se burlan muchas veces de las demás personas, pero va pasando el momento de que ellos van a ir, van a ir como esta hierba, van a irse secando, van a irse destruyendo y pronto van a pasar a hacer nada. Ya nadie no los va ni siquiera a recordar. Nosotros debemos en todo momento ser humilde, ser humilde delante de la presencia del Señor, ser humilde en nuestros caminos, ser humilde en nuestras vidas y Dios es el que nos va a enaltecer. Dios es el que nos va a poner esa gracia, que la persona que nos vean nos diga, me gusta ser como ese hermano, me gusta ser como esa hermana, porque ese hermano, ese hermano, Dios la bendice y tiene la bendición de Dios. Así que debemos de humillarnos, humillarnos para que seamos enaltecidos por el que nos enaltece mejor, el Dios de los ejércitos. Que toda la gloria sea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí nuestra segunda lección del matutino. Les aseguro que el día lunes estaremos hablando más de este interesante libro de la Biblia, como lo es Santiago. Una epístola, epístola universal para todas las edades. Quiero dar palabras de condolencias y de hermandad a nuestra hermana María. María Vizcaya, su hijo, falleció anoche. Y convoco pues esta noche a todos los obreros de la misión Guanares 5. Vamos a estar presentes allí en la casa de nuestra hermana María Vizcaya. El culto que tenemos hoy acá en la congregación 11. ¿Se toca hoy los hadas, sí? En la congregación 11 vamos a empezar temprano a las 7, ya a las un cuarto para las 9. De allí salimos para estar con nuestra hermana Vizcaya, la hermana Ada Macasana, que tiene la congregación allí, donde se congregaba, donde se congrega nuestra hermana María Vizcaya. Se queda allí haciendo el culto con mi hermano los hadas. El resto de la gente estaremos acá en la congregación 11. Y al terminar nos vamos a la casa de María Vizcaya para acompañarle en este día de dolor, pues en este día fuerte. Vamos a estar allí con nuestra obrera, una guerrera de Dios, de acá de la misión Guanares 5. Así que por favor a toda la iglesia convocados para estar esta noche allí con nuestra hermana María Vizcaya. Vamos ahora a la oración global. Vamos a pedirle a Antonio Lozada que nos lleve al trono de la gracia. Señor Jesucristo en estos momentos te pido por todas estas peticiones que han llegado a nuestros celulares de un hospital, de una clínica, de un hogar. Mira aquel niño que está enfermo, aquel que está en la UCI, yo reprendo la muerte y desato vida sobre ese niño en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor te pido por aquellas personas que tienen problemas en la cabeza, aquellas personas que están sufriendo de insonio, de angustia. Reprendo todo demonio de angustia, de insonio. Lo he hecho fuera ahora en el nombre de Jesús. Los que están en psiquiatría reciban un milagro de mi Señor Jesucristo en esta hora. Aquellas personas que están siendo atacadas por esa enfermedad de lupo en el nombre de Jesús. Se va de esa mujer, se va de ese hombre. Esa enfermedad de lupo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Mira aquella persona, Señor, que están siendo atacadas. Dios mío, de infección en los riñones. Declaro unos riñones nuevos ahora en el nombre de Jesús. Padre, que aquella persona que tiene problemas en el hígado se ha sanado en el nombre de Jesucristo. Recibe tu milagro ahora. Amén. Vamos a la conclusión del matutino de hoy. Ubique su Biblia en el Evangelio según San Juan, versículos 58 y 59 del capítulo 8. Ubíquese en el capítulo 8. Estudiemos el versículo 58 y 59 y continuaremos con el capítulo 9 del 1 al 7. Y damos lectura a la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cielito. Amén. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo, Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, gracias por tu palabra. Permite Dios mío que hoy esta palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Utiliza los labios del doctor Puertas para enseñarnos la conclusión de este matutino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos terminando, hemos llegado a la recta final. Casi siempre la gente, amados hermanos, tiene un dedo acusador. Si el dedo pudiera crecer, sería como una pistola, como un revólver. Hay gente que vive acusando, acusando, buscando siempre dónde está el culpable, dónde está la culpa. Gente, amados hermanos, que no pueden ver a un enfermo porque enseguida están pensando, están pensando, qué pecado cometería este. Por algo lo tiene el Señor ahí postrado en esa cama. Seguro que le falló al Señor. Si no entienden que Dios actúa por caminos misteriosos, que no todas las enfermedades se deben a que la persona ha desobedecido, que ha pecado, se ha rebelado contra Dios. Ahí tenemos nosotros el caso del justo Job. Job era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, amados hermanos, le cayeron todas las plagas encima. El pobrecito Job, desde la mollera hasta la planta del pie, una terrible llaga, hedionda, podrido, peo, podrido desde aquí, desde la tapa de la cabeza hasta la planta de sus pies. Y vinieron sus amigos y sus amigos lo miraban desde lejos. No le trajeron ni una palabra de consolación. Normalmente cuando uno está pasando por una prueba, por una tribulación, uno espera que sus amigos lo comprendan. Esos amigos que lo conocen, que saben cuál es su testimonio. ¿A dónde está el voto de confianza? Se sentaron y lo miraban de reojo durante siete días, secreteándose entre ellos, conversando entre ellos. ¿Qué habrá hecho Job? ¿Por qué le habrán venido estas grandes plagas a Job? Y él que decía que era justo, recto y apartado del mal. Mira cómo está Job lleno de llaga. Hasta la mujer, amados hermanos, se le volteó la mujer también. Esto era lo que estaba sucediendo en el capítulo 9 de Juan. Donde dice que al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermano Ramón Linares, ¿qué pasó en el versículo 2 cuando pasando Jesús con sus discípulos vieron a un pobrecito ciego tirado ahí en el suelo? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Se compadecieron de él, hermano mío? No, dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Preguntándole que si por esa causa él estaba ciego, por el pecado del padre o por el pecado que él cometió. Pero la respuesta del Señor fue que le dijo para que la obra de Dios se manifestara en él. Nosotros no sabemos, Dios es el que sabe todas las cosas. Por eso es que tenemos que orar por cualquier enfermedad, tenemos que hacer la oración. Tenemos que clamar conforme el Señor dijo, que sobre los enfermos pondremos las manos y los enfermos serían sanos. No debemos irnos de la primera, de juzgar, sino orar conforme Dios nos mandó. Porque él envió a su discípulo a predicar y le dio ordenanza. Que los mandó que oraran por los enfermos, que echaran fuera demonios. Y así lo hicieron. Ellos fueron anunciando el evangelio y esto es lo que estamos anunciando, la palabra del Señor, anunciando los milagros de Jesucristo. Diga conmigo, Rabí, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿O sus padres? Para que haya nacido ciego. Para que haya nacido ciego. Que tremendo disparate, hermano Alberto. Ellos están preguntándole a Jesucristo, Rabí significa maestro. ¡Maestro! ¿Quién pecó? ¿Este tipo que está aquí ciego? ¿O sus padres? Para que haya nacido ciego. A tremendo disparate. ¿Cómo va a pecar cuando estaba en la barriga de la madre? Que el Señor reprenda al diablo. Hay gente que andan buscándole el pelito negro al gato blanco. Un pelito negro. Es que tiene que tener algún pelito negro. Yo le voy a buscar un pelito negro. Que el Señor reprenda al diablo. Se ve la mala intención. Se ve, mis amados hermanos, la mala intención. Y andaban con Jesús, oiga bien. Andaban con Jesús. Ahí está hablando, es de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús con una mente, con una mente extraña. ¿Cómo vas a hacer una pregunta? Maestro, ¿quién pecó? Este que está, este que está ciego. ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? ¿Será que en la barriga se puede pecar? Claro que no, hermano Puerta. Y una cosa parece que darle un título a esos discípulos llamándolos cazadores de pecado. Porque andaban indagando unos detectives. Si está el maestro, si está el Señor que todos lo conocen. ¿Por qué tienen que ellos que están haciendo esas preguntas? Sino que ellos tienen que tener misericordia. La Biblia dice, sé misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Qué le respondió el Señor en el versículo 3, hermano Alberto? ¿Qué le respondió el Señor? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es lo que Dios va a hacer, manifestar sus obras. Hay mucha gente que está enfermo, que nacieron ciegos, que cualquier situación les aconteció. Pero no es porque están en pecado ni sus padres tampoco. Es porque va a venir el momento en que la gloria de Dios los va a visitar únicamente y exclusivamente para que Dios sea glorificado en ellos. Pastor Clemente, en el versículo 4 y en el versículo 5, ¿cómo los remata Jesucristo? ¿Cómo los remata Jesucristo en el 4 y el 5, hermano Clemente? Gloria a Dios. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo, soy luz del mundo. Amén. Vemos que el Señor, ¿verdad?, le dice aquí a los discípulos, porque no estaban, este, andaban con Jesús, ¿verdad? Pero andaban mirando cosas que no eran, porque juzgaban a aquel ciego que había nacido ciego, ¿verdad? Pero Jesús estaba ahí y le dijo que Él estaba, era ahí para sanar, para salvar a todas las personas que necesitaban de Él. Como cualquier creyente, ¿verdad? No debemos estar juzgando a nadie, sino dándole la palabra de salvación, dándole que nosotros somos luz del mundo. Y donde nosotros vamos, debe estar siempre lumbrando la luz. En todo momento debemos ser luz del mundo para todas las criaturas que necesitan de Dios. Dice el verso a Dios... ¡Cielito, cielito, dígalo conmigo! El Señor Jesucristo es un hombre práctico. El Señor Jesucristo es un hombre práctico. No anda condenando a nadie. No anda condenando a nadie Él no vino al mundo a condenar al mundo Él no vino al mundo a condenar al mundo Si hubiera venido a condenar al mundo Si hubiera venido a condenar al mundo Nosotros no estaríamos aquí Nosotros no estaríamos aquí Ya estaríamos vueltos chicharrones en el infierno Pero Él no vino a condenar al mundo Sino a salvar al mundo Él vino para que el mundo sea salvo por Él Él quiere salvar a todo el mundo Ahora no todo el mundo se deja salvar Hay gente que andan por sus propios caminos Él es una persona práctico No solamente hablaba sino que también actuaba Hermana Francis que pasó en el versículo 6 Dice así Dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Vemos que aquí estos discípulos estaban actuando carnalmente Hermano Puerta Ellos estaban viendo lo que estaba ante sus ojos nada más Más el Señor Jesucristo como siempre Mirando primeramente en las cosas de arriba Él les dijo a ellos verdad No necesariamente tuvo que haber pecado él y su padre Pero él les dio la estocada final El Señor Jesucristo le comprobó Que él podía recibir la sanidad Que este joven podía recibir la sanidad Y que hizo después que les dio ese consejo Que les dio esa palabra que les explicó Llegó y escupió y untó lodo Hizo un lodo con su saliva La saliva, la sanidad estaba allí a la puerta Ya estaba allí dada Y le untó en los ojos de aquel joven Para que este joven pudiera testificar Que aunque nosotros nacemos Con alguna discapacidad Con alguna dificultad Dios es el que nos puede sanar Dios es el que puede hacer la obra Solamente creyendo en el Señor Jesucristo Este es algo importantísimo Amados hermanos Lo que está explicando nuestra hermana Francis Abran los ojos Abran los ojos Parecía como si se había complicado la cosa El pobre hombre era ciego Y ahora Jesucristo le pone ¿Qué le pone? Un poco de barro Un poco de barro en los ojos Imagínese usted un ciego Como mi amigo José Luis José Luis Gil El que vino ayer Ese sí que habla bien bueno Ese tiene la lengua más larga Que la carretera de aquí a Caracas Ese es mi amigo Pero a mí me gusta oír A José Luis cuando habla Jesucristo amados hermanos Agarra el pobre ciego Escupió en el suelo Y agarró una pelotica de barro ¿Qué hizo con la pelotica de barro mi Juan? Se la untó aquí sobre los párpados de los ojos ¿Y qué pasó después en el versículo 7 mi Juan? Mi Mi Maelito ¿Qué pasó en el versículo 7? Dice Y le dijo Ve A lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó Viendo Papá A Jesucristo A Dios le toca hacer una cosa Pero a nosotros también Para adquirir un milagro No solamente hay que tener fe De repente Hay que levantarse Ir Obedecer Hacer lo que el Señor Nos ha mandado A este Si el ciego se hubiese quedado allí Diciendo Oye pero yo estoy ciego Y ahora tú me untas un poco de barro No recibe la sanidad Jesucristo hizo su parte Al ciego le tocaba Obedecer Hacer otra parte Para recibir el milagro Dice Que el Señor lo envió Al estanque de Siloé A lavarse Él fue allí Y recibió Regresó Viendo Recibió su sanidad Por la obediencia Por haber obedecido A la palabra del Señor ¿Crees tú que estos matutinos Son como el estanque de Siloé Donde la gente se lavan Se lavan el barro Donde la gente que no veía antes Las cosas claras Ahora las está viendo Amén papá Estoy seguro de que así es De que mucha gente Ha recibido luz Ha recibido visión A través de estos matutinos Porque se está dando La palabra de Dios Así tal cual Como está escrita Con fe y acción también Él fue Se lavo Y regresó Viendo Lo que quiero llamar tu atención Cielito y cielote Es esto A veces comenzamos a orar A veces comenzamos a aclamar Incluso puede ser Que la persona ayuna O la persona vigila Y en lugar de resolverse El problema El problema se le pone Más pesado Se complica el problema Pero no tema Usted lo que tiene Es que obedecer Al mandato del Señor Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Venid a mí Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Que yo os haré descansar En este momento Todos nosotros Ustedes Y yo también Vamos a venir A los pies de Jesucristo Que Él nos va a dar El descanso Descanso de nuestras almas Probablemente usted está Cansado de medicina Cansado de pastilla Cansado de buscar Por un lado Y otro lado Cansado de ayunar Inclusive Pues hoy El Señor Tiene un descanso Perfecto Para mí Para ti Para todos nosotros Ponga la mano Sobre su corazón Hágase cuenta Que esa mano Es la pelota de barro Incline su cabeza Conmigo Y ahora Repite esta oración Vamos todos 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 Vamos a hacer La oración Del penitente Vamos a pedir Perdón Por nuestros Pecados Y a resolver El problema Para siempre Recibiendo A Jesús Como nuestro Salvador Personal Cierre los ojos Baje la cabeza Y repite esta oración Conmigo Diga fuerte Fuerte Que nos oigan En el cielo Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Quizás he estado ciego Quizás he estado ciego No veía tu amor No veía tu amor No veía tu poder No veía tu poder No veía tu misericordia No veía tu misericordia No veía tu compasión No veía tu compasión Todo se me había complicado Todo se me había complicado Pero en este momento, obedeciendo como aquel pobrecito ciego, yo vengo a ti, Señor, a lavar mis pecados en la sangre de Cristo. Señor Jesús, me confieso pecador y te pido perdón de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, entra en mi corazón y quédate en mi corazón para siempre. Salva mi alma, yo no quiero perderme en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo. Tú moriste en la cruz del Calvario, coronado Cristina, clavaron tus manos y tus pies, traspasaron tu costado, bañado con tu propia sangre, desnudaron tus ropas. No nos condenaste, intercediste por nosotros ante el Padre diciendo, Padre perdónalo, porque no saben lo que hacen. Recibo ese perdón, recibeme tú como tu hijo, y yo te recibo como mi salvador, para siempre. Dios mío, gracias por haberme salvado, por haberme perdonado. Recibeme como tu hijo, yo te recibo como mi padre, para siempre. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Dios es mi padre, y yo soy su hijo, para siempre. Dame el gozo de la salvación. Abre mis ojos, para ver tu gloria, para ver tu amor, para ver tu misericordia, para ver tu poder, para ver tu compasión, para ver tu compañía, todos los días, hasta que me llames a tu presencia. Gracias Jesús, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, soy salvo, Cristo me ha salvado, gracias Padre, amén y amén.